Este año han sido intervenidos más de 4 mil metros cuadrados de espacio público en Bogotá para garantizar el tránsito de los peatones. El estado de andenes y vías no siempre es óptimo, pero es aún peor para personas con discapacidad. Daños en la infraestructura peatonal, falta de señales de tránsito e imprudencia de otros actores viales, como este motociclista que transita por el andén, son las principales quejas de los peatones. Usted va caminando y un momento a otro se suben las motos, lo empujan a uno, si no lo empujan es para robarlo. Están todas las baldosas levantadas y cuando no es que faltan estas tapas. Huecos como este, baldosas en mal estado u otro tipo de obstáculos es lo que encuentran los peatones en algunas calles de Bogotá. Ahora imagínense qué deben hacer las personas con discapacidad visual para transitar por estas vías. Ahí hay un hueco que se puede uno enredar en ese huequito chiquito, pero puede ser peligroso. ¿Eso qué tan común es, por ejemplo? No, es muy común que haya huecos o pedacitos rotos porque se va deteriorando naturalmente el andén con el uso cotidiano. Uno de los compromisos de las autoridades es instalar semáforos sonoros como este en toda la ciudad. Los nuevos lotes de semáforos que se instalen en Bogotá, todos tengan señal sonora para que al complementarlo con el sendero podotáctil, el derecho a la locomoción se nos facilite más a las personas ciegas. El Instituto de Desarrollo Urbano informó que en cada uno de los andenes nuevos que se están construyendo, hay señalización para personas con discapacidad visual. El Instituto de Desarrollo Urbano informó que en cada uno de los andenes nuevos que se están construyendo,